Oye, la cancióncita está cagada Tin, 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 tin Guay, guay, guay Ala Ala, voy a crear mi propio nivel ¿Quieren que haga una polla? Ala Estación espacial, oasis, vulcán, campos extra... Ey, Caramelolandia Hola amigos de YouTubes, bienvenidos Perdón por los gemidos de mi amigo Giuseppe Pero pues bueno, fuera parte de la intro, saludos A ver Ah, ah, ¿puedo escoger mi color? Yo no, eh, quiero ser azul ¿De qué color me, me, me pinto? Rosita, ¿no? Para que se vea bonito Rosita Ok, ¿con cuál disparo? No voy a salir, güey Oye, este pendejo, ¿qué ve? What the fuck, no entiendo Ay, 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 ay Ah, ya vi O sea, es hacer así con el mouse Hacia arriba y hacia abajo O sea, hacia adelante y hacia... Wow, ok, ok No mames Ok, llegué al nivel 2 Ala Oye, ¿qué pasó? Soy muy frío Let's go, let's go Vamos Sí fui bien, ¿no? Ah, mira Ay, ay Ay, 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 no, no A huevo Sí, sí, chúpanla Par Eso, eso A ver Eh, wow Ay, qué miedo Si mueven las cosas No puedo pasar Sí está muy meco A ver No mames No mames, no llega Nah, tiene retraso Amigo A ver, papi Hi Vamos a hablar con él Hi Hi, guys Today They are gonna do some smr A huevo A huevo No pudo con la presión social A huevo Precio social gana Oye, ¿cómo? Ok, ya Ay, ay, ay Eso, eso Mete, 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 mete No Hackers Hackers Eso, bravo Ay, qué bonito Me aplauden Gracias, gracias Métela en el hoyo Ya la metí Oh, shit Ay, ay, ay Ay, ay, no, no No Ya llové Me chocaste What the fuck No mames O sea Hackers Cada día me topo con uno de estos hackers Este es el ejemplo máximo ¿Cómo reyos le calculaste, güey? What the fuck No sé, güey Tuve mucha suerte Sí Nah, aquí, qué pedo No, imposible O sea De aquí, qué No, hombre En tres años voy a llegar A ver No, beso Deje eso No No Y le di click por accidente No A ver Ya, ya vi Efecto ¿Y de aquí a dónde? Uy No hice ni verga, güey ¡Nya Francesco! Quieto, quieto, quieto Quieto No Te dije que quieto No Se cae Me cago en todo ¿Será que de ahí? Yo creo que sí Mucha fuerza Vamos, vamos Calcúlale Eso Qué triste, ¿ah? Nada de locura Miren esto, miren esto ¡No, mames! No había visto que era una No había visto que se podía Pensé que era una parí No, mames Regresé al inicio, loco De locos Ok, ya No es gracioso Yo, bro ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¡No chequé! ¡Más! ¡Hala! ¡Llegó! ¡Hala madre! Oye ¿Viste que ilegal Hace las cosas? ¡Un menudo atajo! ¡Que me acabo de chingar! Ve esto, ve esto, ve esto, ve esto, ve esto ¡Niung! ¡Hola! ¡Niung! ¡Bravo, bravo! Mira, yo creo que si le doy a eso Pasa algo ¡Guau! ¿Ves? ¡Hala! No hice nada ¿Qué hicieron? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? Ya ya veis Lo le di con huevos ¡Puta madre! ¡No! Pensé que sí llegaba Esto, si le hago así Sí llega, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No hice nada ¡Buggy! ¡Red Raccoon! ¿Con todo, con todo? Eso Yo creo ¡Hala! ¡No mamis! ¡Hala madre! ¡Hack! ¡No! ¡Me puse! ¡Tonto, tonto, tontito! ¡Eso, eso! ¡Esa es la bandera! ¡Esa es la bandera! ¡Esa es la bandera! ¡What the fuck! ¡Ah, ya vi, ya vi, ya vi! ¡V***! ¡Salí! ¡Me salí! ¡Me salí! ¡No, jame! ¡A la verga! ¿Qué es eso? ¡A la! ¡Ya vi! ¡Venga, p***! ¡Juntarle el pollo! ¡Toma! ¡Me cago en la madre! ¡Ah, así que esto es Lucky Egg! ¡What the fuck! ¡No lo caigas ahí! ¡No! ¡No, p***! ¡Madre! ¡Qué mamada, boludezca, güey! ¡Otra vez! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Ahí estoy bien, creo! ¡Ahí estoy bien, ahí estoy bien! ¡Ya no te muevas! ¡Ya no te muevas, pelotita de mierda! ¡Ya no te muevas! ¡No, no te muevas! ¡A chuparla! ¡Yo no me rindo! Yo había quedado aquí en la segunda y me mandó la mierda esa ¡¿Qué?! ¡Había tiempo! ¿Quién para uno y en uno? A ver... ¡No! ¿What the fuck? ¿Qué pasó? ¿Hola? Yo solo estaba viendo acá Ok, mi bola se está moviendo sola Yo no le estoy dando nada Si la bola se mueve sola debe checarte ¿Por qué? Es la gravedad ¡Uy! ¡Qué suerte! A mí me tiró afuera ¡Uy! ¡Hala! ¡Qué suerte! ¡Hala! ¡Qué suerte! Ahí se me tira ¡Ah, pues salta! ¡Cuándo te voy a tirar, güey! ¡Ah, cuándo te voy a tirar ya saltas! ¡Ah, es verdad! Que me he tirado ahí ¡Fuck you! ¡No! ¡No, no! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! Suena una... ¡Ay, Saramambiche! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está son tres! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Ah! ¿Y acá qué verga? ¡No mames, chinga tu madre! ¡Me había llegado! ¡No! ¡Qué triste! ¡Me retiro! ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡A chuparla! ¡Ay, la... Una granada divina! ¡Ay, me voy con la granada! ¡Ey! ¡Canta! ¡Woo! Bueno, tengo que hacer Risky Play y sí quiero ganar esto. ¡Hola, madre! ¡No! ¡Tengo retraso! Quizá para el juego perdiste, pero para nosotros también. ¿Cómo así? ¡No ha sido! ¡Yo estoy funny! ¡Ay, quiero hacer... ¡Dímelo a mí! ¡A regreso al inicio! ¡Uy! ¿Te imaginas que puede haber choque? ¡Pera cañón! ¡Pera cañón! ¡Venga, vas allá, llueves ahí! ¡Chocan nuestras bolas! ¡Virga! ¡Me regresé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias!